Leo Messi sufre con Argentina, atrás quedan esos momentos felices con la elástica blaurana con su selección no es lo mismo, no termina de sentirse cómodo ante Paraguay la albiceleste ganaba 2 a 0, con un tanto de agüero y uno del crack del Barça la primera parte de Argentina fue un monólogo y podrían haber matado el partido pero tras el descanso todo cambió, Messi tuvo la victoria en sus botas pero fue Paraguay quien acabó empatando el encuentro, para empado de Leo y es que Messi vio un fallo de planteamiento, no supieron controlar el partido cuando lo tenían en su mano bueno nosotros no podíamos agarrar la pelota, quizás picamos en eso, en tener un poquito más la pelota y manejarnos otro partido y no eso una idea con la que coincidía su compañero Mastrano pagando el precio de no controlar el juego y también los periódicos argentinos decepción se enredó en sus dudas se nos llenó el tata de preguntas pero Leo no estaba contento, siguió con sus quejas tras el partido estaba por ahí cuando lo teníamos, encontrábamos el pase y nos acelerábamos y nos apurábamos a definir la jugada en la prensa catalana se explica en el sufrimiento de Messi con la albiceleste el Messi del Barça no es el Messi de Argentina así titula Josep María Casanovas en su columna del diario Sport y explicaba su razonamiento en el Camp Nou tiene un equipo que gira a su alrededor y en la albiceleste le acompañan buenos jugadores pero falta entendimiento el crack argentino es muy bueno pero él solo no puede ganar los partidos el empate con Paraguay le ha hecho mucho daño a Messi con bronca, con bronca porque después del 2 a 0 terminar empatando este partido la verdad que no lo esperábamos porque Leo sabe que lleva el peso de todo un país ¡Gracias!